en la pared la pared en la pared en la pared en la pared esto es chico 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 min chico no es el labrario está los infectadores de río ya tenemos 20 20 20 truchas es más grande diferentes colores un mordido si quieres escapar todavía no, no está muerto ya se va a saber, se va a escapar se hace el muerto pero... no, no está muerto no está muerto no está muerto no está muerto lo que más lo que más le más es que es mi otro ¿Cuántas horas de viaje? 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 ¡Tres horas! ¡Tres horas! Imagínate Disculpa a la asociación en primer lugar Ya hasta su tiempo Disculpa, si he hecho por mi cual Tengo que llevar a coche a Primitivo Valencia Me ha pedido disculpa de la chonga ¡Salud! Suficiente A la vuelta de ese cerro De ahí estamos Pescando ¿Cuántas truchas hemos tenido? En contables ¿En contables no? ¡Cantidad! En la casa vamos a verificar ¡A comer! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡En contables no! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!